Tomo energía del todo, lo natural se hace poder Sientes la paz y el dolor, ves los caminos de luz Un sendero inmortal Con chakra divino, me siento en el todo Naciendo niveles, sientes mi legado en el viento Modo ver mi daño, guía la oscuridad Puedes ver mi luz brillar, en los destinos de la humanidad Modo ver mi daño, guía la oscuridad Puedes ver mi luz brillar, en los destinos de la humanidad En el monte sagrado, mi espíritu mora Entre sombras y estrellas, los maestros me guían Escuchas mi llamado en la noche Sientes mi esperanza brillar Hijos del destino, con fuerza y coraje La preparación y la guerra Puedes ver mi espíritu elevarse Sientes mi presencia en cada batalla Modo ver mi daño, guía la oscuridad Puedes ver mi luz brillar, en los destinos de la humanidad Modo ver mi daño, guía la oscuridad Puedes ver mi luz brillar, en los destinos de la humanidad En el monte sagrado, mi espíritu mora Entre sombras y estrellas, los maestros me guían Escuchas mi llamado en la noche Sientes mi esperanza brillar En cada susurro, en cada mirada Mi esencia perdura, nunca olvidada Modo ver mi daño, guía la oscuridad Puedes ver mi luz brillar, en los destinos de la humanidad Modo ver mi daño, guía la oscuridad Puedes ver mi luz brillar, en los destinos de la humanidad Puedes ver mi luz brillar, en los destinos de la humanidad Puedes ver mi luz brillar, en los destinos de la humanidad Gracias.